¡Vamos! 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 ¡Usa el jab, Gianni! ¡Marca con el jab! ¡Vamos! ¡Pasa atrás, Gianni! ¡Pasa atrás y tira! ¡Cuando el Gianni no hagas fuerza! ¡Da un paso atrás y tira! ¡Cuando le tire el jab! ¡Usa el jab! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gianni, no hagas fuerza! ¡Es tirando golpes sin empujar! ¡Vamos! ¡Gracias!